Foné Bontos, una voz grita. Con mucha fe y devoción, escuchemos la voz de nuestros hermanos mayores los santos, que con sus vidas gritaron, y hoy siguen gritando el amor a Dios y a los hermanos en el desierto que a cada uno le tocó vivir. Bien, encomendémonos a su intercesión e imitemos sus virtudes, para que nos unamos a gritar con nuestras vidas junto a ellos. Chalón Beto. Paz y bien. 30 de mayo. San Fernando III. Era hijo del rey Alfonso IX y primo hermano del rey San Luis de Francia. Fue un verdadero modelo de gobernante, de creyente, de padre, esposo y amigo. Emprendió la construcción de la bellísima Catedral de Burgos y de varias catedrales más, y fue el fundador de la famosa Universidad de Salamanca. San Fernando III protegió mucho a las comunidades religiosas y se esforzó porque los soldados de su ejército recibieran educación en la fe. Instauró el castellano como idioma oficial de la nación y se esmeró para que en su corte se le diera importancia a la música y al buen hablar literario. Sus enfrentamientos tuvieron por fin liberar a España de la esclavitud en la que lo tenían los moros, y por ende, liberar también a la religión católica del dominio árabe. Como todos los santos fue mortificado y penitente. Su mayor penitencia consistió en tener que sufrir 24 años en guerra incesante por defender la patria y la religión. En sus cartas se declaraba caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen Santísima y alférez del apóstol Santiago. El papa Gregorio IX lo llamó Atleta de Cristo y el pontífice Inocencio IV le dio el título de campeón invicto de Jesucristo. Propagaba por todas partes la devoción a la Santísima Virgen y en las batallas llevaba siempre junto a él una imagen de Nuestra Señora y le hacía construir capillas en acción de gracias después de sus inmensas victorias. Este gran guerrero logró liberar de la esclavitud de los moros a Úbeda, Córdoba, Murcia, Jaén, Cádiz y Sevilla. Para agradecer a Dios tan grandes victorias levantó la hermosa Catedral de Burgos y convirtió en Templo Católico la Mezquita de los Moros en Sevilla.